Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien en esta mañana nublada, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Yo soy Diego Juárez, este es un webinar más de RUNA y les agradezco a todos que están conectados, también aquí a Raquel que nos está acompañando en este nuevo webinar, donde vamos a hablar de creando conexión y confianza a la distancia. Raquel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, gracias, Diego. ¿Y tú? Yo también, muy bien. Muy bien. La verdad es que a gusto con este clima. Creo que hacía falta un poquito de dejar el calor y entrar un poquito con el frío. Creo que está muy bien. Pero bueno, ojalá que todos estén muy bien. Les voy a platicar un poquito acerca de RUNA para la gente nueva, la gente que recién se conecta con nosotros y no sabe bien qué es lo que hacemos. Rápidamente les voy a explicar. Nosotros en RUNA lo que hacemos, o lo que somos, es una plataforma que les ayuda a calcular la nómina de todos sus empleados en 15 minutos. Ese es el principal producto que ofrecemos. Sin embargo, como una plataforma integral, con nosotros también van a poder encontrar un espacio adecuado para llevar el histórico de todos sus empleados, el check-in y check-out de todos ellos. Van a poder bajar reportes customizables, van a poder hacer las encuestas 360 o cualquier tipo de evaluación, el performance management, todo lo relacionado a los recursos humanos, lo van a poder hacer desde RUNA. Entonces, si quieren más información, los invito a pasar cuando puedan a www.runahr.com. También nos van a encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, LinkedIn, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Nos van a encontrar como RUNA HR. En LinkedIn van a poder platicar con nosotros directamente por si tienen alguna duda o quieren extender alguna otra situación, algún comentario, lo que sea. En YouTube y en Spotify van a encontrar todos los contenidos que tenemos también, como este webinar y todos los que hemos hecho en el pasado. Entonces, apenas tengan oportunidad, métanse ahí a runahr.com y entérense en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, bien. Dicho lo anterior, ahora sí podemos comenzar con este tema que es bien interesante. Nos lo habían pedido ya desde hace bastante tiempo, desde LinkedIn, en donde nos preguntaban cómo podrían hacer o mejorar o crear incluso la conexión y la confianza a la distancia, que es un tema súper pertinente, ¿no? A pesar de que hemos hablado ya en algunas otras ocasiones acerca de este tema, siempre es súper importante mantenernos muy al día de lo que hace el resto de las compañías para tener un panorama tan amplio como sea posible y poder adquirir el conocimiento que ustedes creen que necesitan e incluirlo y traducirlo y meterlo a su compañía de ser necesario y útil. Entonces, para eso el día de hoy viene Raquel Castañeda-Sausa, como bien ya la saludábamos hace un momento, para explicarnos cómo lo están haciendo en Yalo, que es la compañía a la que ella representa. Antes de empezar, Raquel, les voy a platicar un poquito acerca de ti, un poquito de tu biografía, de tu background, para que la gente tenga un mejor contexto y con base en eso pueda construir sus preguntas y aproveche el tiempo como lo vino a hacer. Entonces, bien, les voy a platicar un poquito acerca de Raquel. Raquel es Head of People and Culture en Yalo Chat, ¿ok? Ella es licenciada en Administración por la Universidad de Guadalajara. Hace 10 años inició su carrera en RH. Trabajaba para una consultoría que provee servicios a empresas transnacionales cuando entró al mundo de las startups. Lideró el área de talento de Hueski, Sensai y ahora Yalo, todas las empresas tecnológicas de crecimiento acelerada en lata. Apasionada del tema y consciente del poder de la cultura como factor fundamental del éxito de una organización, ha enfocado su trabajo en empujar la creación de ambientes de alto rendimiento, donde las personas puedan ser auténticas y tengan lo necesario para ser exitosas. Me parece que es un background bien interesante, muy cool, muy pertinente. Y ahora sí, ya te cedo el micrófono, Raquel, para que nos expliques este tema tan interesante. Y a todos los invito a crear sus preguntas desde ya. Al final las vamos a sacar, al final de la sesión, ordenadamente y teniendo un poquito de filtro acerca de lo que no platiquemos acerca durante la conversación. ¿Me explico? Ya me callo ahora sí, Raquel. Mil gracias otra vez por estar acá. Mil gracias, Diego, por la intro y también por la invitación. Gracias, Yalo. Un gusto conocerlos a todos. Y bueno, pues, como Diego decía, yo soy Raquel Castañeda y tengo el gusto de estar liderando la parte de talento en Yalo Chat. Yalo, rapidísimo les cuento, Yalo es una empresa de tecnología. Es una empresa que se dedica a ayudar a empresas súper grandes a que puedan conectar con sus clientes en sus procesos más críticos de negocio, ¿no? Y cómo los ayudamos a través de conexiones por WhatsApp, Facebook Messenger. Nosotros hacemos experiencias conversacionales para que ellos, pues, puedan hacerle el día a sus clientes en el canal en donde realmente están, ¿no? Ahorita estamos trabajando con empresas súper grandes, tenemos cuenta... Son FEMSA, COPE, El Aeroméxico, Grupo Carso, no sé si alguien ha pedido una hamburguesa últimamente, Burger King con el chatbot, pues, bueno, nuestra tecnología está detrás. Y la verdad es que estamos súper contentos por todo lo que hemos construido en estos cinco años que llevamos operando. Yalo es una empresa mexicana, es una empresa de tecnología muy joven. Tiene inversión nacional, inversión extranjera y, bueno, pues, nuestra misión y nuestro... A donde queremos llegar es que realmente podamos hacerle el día a más de mil millones de personas en el mundo. Y creemos que vamos por muy, muy buen camino. Y, bueno, pues, encantada de estar con ustedes por acá platicándoles un poquito de lo que hemos hecho en Yalo en este tiempo para mantenernos cerca, con empatía, con conexión, con nuestros colaboradores, incluso en esta situación, ¿no? Entonces, me encantaría que hiciéramos esta plática dinámica, si tienen algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir. Creo que eso es lo que hace más rico este tipo de charlas. Yo traigo por acá una presentación con puntos y una base para platicar, pero al final sé que lo más sabroso de esto es poder aprender de las experiencias de los demás, ¿no? Entonces, pues, si quieren comenzamos por acá. Nos vamos a la siguiente slide. Y, bueno, rapidísimo, ¿qué vamos a estar platicando? Un poco de cómo podemos entender la diversidad de nuestro equipo, de nuestras empresas, para actuar conforme a eso, ¿no? Y entiendo que a lo mejor en Yalo, bueno, somos 110 empleados y es mucho más sencillo tener cerca a la gente. Habrá personas en este foro que tienen empresas súper grandes de miles de personas, pero al final creo que todo se puede aterrizar a nuestros equipos de trabajo y es bien importante ver la diversidad y con quienes estamos trabajando para realmente poner estrategias y actividades que puedan cubrir para todos. Les voy a estar platicando un poco de cómo hemos visto nosotros los puentes de comunicación y unidad con los yaleros, así que le llamamos al equipo de Yalo. Y al final también contarles cómo hemos utilizado los canales de comunicación más tradicionales para realmente estar cerca de la gente, ¿no? Entonces nos vamos a la siguiente para empezar. Y primero, bueno, seguramente esta fecha también marcó para muchos de ustedes un inicio de algo súper loco, ¿no? Marzo 2015 del 2020 nos despertamos todos trabajando remotos, ¿no? Son dos retos distintos y nosotros lo vimos así desde un principio, ¿no? Si nosotros hubiéramos querido movernos desde el inicio a un esquema 100% remoto, pues a lo mejor hubiéramos tenido tiempo para prepararnos, para habilitar todas las herramientas, para hacer cuestión de entrenamientos desde antes. Sin embargo, de un día para otro tuvimos que enfrentarnos a esta realidad y además bajo un contexto de COVID, ¿no? En un contexto en donde se presenta un montón de incertidumbre, de aislamiento obligatorio, donde de un día para otro, pues todas las personas vivimos un cambio de realidad, un cambio de rutina y nos enfrentamos a mucha inestabilidad, ¿no? Inestabilidad también económica, incertidumbre laboral, de salud, qué va a pasar con la gente que quiero, estoy en riesgo. Entonces, son dos retos grandes que al final se juntan en este momento de la historia, pero son distintos, ¿no? Y bajo esta reflexión, lo que hicimos en Yalo fue, nos vamos a la siguiente, pensar cuáles son los objetivos a trabajar. Si bien todos nuestros objetivos del área de talento siguen en entrenamiento, mucho en reclutamiento, en comunicación y demás, nos dimos cuenta que tenemos que poner más atención a estos tres puntos. Uno, asegurarnos que podríamos seguir teniendo eficiencia operativa y que las cosas suceden, ¿no? Entonces, revisamos mucho por ahí el, bueno, tenemos las herramientas, tenemos los procesos, tenemos documentación, hay gente trabajando en distintos usos horarios. Ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos de que las cosas se sigan dando, que la gente se mantenga enfocada y efectiva en lo que esperamos de cada persona? ¿Cómo vamos a prevenir también el burnout bajo esta situación, no? O sea, desde el principio, a lo mejor no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, no sabíamos si iba a ser un mes, dos meses, tres meses. Ahora ya estamos completando los tres meses y todavía falta un camino largo por recorrer. Entonces, ¿cómo nos anticipamos a estos sentimientos que eventualmente van a venir de la gente? ¿Están cansados, están estresados? ¿Pueden o no pueden desconectarse de su día laboral y de su día personal? Entonces, meter por ahí iniciativas que trabajaran este propósito. Y el último también, ¿cómo nos asegurábamos de mantener al equipo engaged con Yalu? ¿No? Que no se vuelva, creo que es muy fácil y ustedes lo deben de saber, que en el día a día en una oficina, pues se sienta la cultura, se respira la cultura y se viva la cultura en los pasillos, cuando platicas con alguien en la cafetería, en el comedor, cuando están en una sala de juntas, esa interacción, esas bromas que naturalmente se da, cómo se resuelven los conflictos. Es parte bien importante y el hecho de que quitáramos a lo mejor la manera presencial de trabajo, sí nos puso a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que la gente sigue teniendo esta conexión fuerte y este orgullo de ser un yalero? Quitando a lo mejor una de las partes más importantes del día a día, ¿no? Pensando en estos tres objetivos, hicimos un mapa de planeación, de actividades y demás, pero nos dimos cuenta, nos vamos a la siguiente, que para estos tres objetivos, cualquier cosa que hiciéramos, tenemos que tomar en cuenta que todos somos súper diferentes, ¿no? Ya lo de nuevo, somos 110 personas, pueden ustedes tener miles de colaboradores, pero nada de lo que nosotros implementemos pues va a servir al 100% para todos y es bien importante pensar en la gente que es muy extrovertida, en las personas que son un poquito más introvertidas, en aquellos que les gusta jugar y estar leyendo todo el tiempo, pensar en los papás, ¿no? En las mamás y en los papás que bajo esta situación también están enfrentando un reto súper diferente y bien complejo con el homeschooling y tener a los nenes en casa, ¿no? Algo que me comenta mucho la gente de Yalus como, bueno, pues es que antes cuando yo llegaba a mi casa, mi niño o mi niña sabía que ya era su tiempo, ¿no? Y ahora cómo le explico que ya no funciona así, o sea, sí estoy en casa, sí estoy trabajando, pero él me ve aquí o ella me ve aquí y realmente no lo puedo atender, ¿no? Entonces ese también ha sido un área bien importante, tenemos gente que pues a lo mejor tiene o ha tenido desde antes ciertos antecedentes de ansiedad, de depresión que se ha tratado, entonces también cómo nos vamos a acercar a ellos de manera proactiva y cómo nos vamos a ayudar a llevar a esta situación. Personas que ya son mucho más conscientes de la práctica de la meditación, del mindfulness, de yoga y también otras personas que son más easygoing, ¿no? Y que al final es como, no, pues yo estoy bien y todo lo estoy disfrutando y la verdad es que esto a mí no me ha afectado, lo estoy perfecto, estoy aprovechando mi tiempo para otras cosas. Y estos pueden ser solamente seis ejemplos, pero seguramente ustedes también tienen en sus organizaciones perfiles súper complejos, ¿no? Y al final es bien importante que volteemos a ver a todas las personas, no, de nuevo, una cosa no le va a servir al 100% a todos, pero sí tratar de poner actividades, dinámicas, iniciativas que toquen a todos, ¿no? Porque si algo es bien importante en este tiempo es que nuestros colaboradores se sientan respaldados por la empresa en este proceso que todos estamos viviendo, ¿no? Nos vamos a la siguiente, por favor. Súper interesante eso que dices, como algo que quería subrayar de todo esto es que sí creo que todas las compañías tenemos exactamente esos perfiles, exactamente esas situaciones de alguna forma, unos más que otros. Tal vez algo que podríamos agregar es que en verdad no se desanimen cuando vean que tienen iniciativas y que de pronto no todo es para todos. Al inicio o a través de todas las iniciativas es, lo mejor es mantener el espíritu tan alto como sea posible para seguir dando y dando y dando y dando y dando porque es bien necesario, como dices ahorita, con la cultura remota, bien complicado. Sí, totalmente. Y creo que eso es algo que, no sé, a todos los colegas de la área de talento nos pasa, ¿no? Que de pronto tienes una súper idea, una súper iniciativa y la avientas y dices, híjole, no sé, llegaron 20 personas, ¿no? Y es como, ay, es que no, dice bien. Pero realmente es algo natural, ¿no? Es entender que no todo es para todos, pero lo que sí podemos hacer es pensar en todo y actuar para todos, ¿no? Nosotros descubrimos que hay opciones infinitas para involucrar a las personas en las dinámicas que estamos haciendo. Me encantaría platicarles un par de ejemplos de cosas que hemos hecho por acá en Yaro y también estaría súper cool. A lo mejor sí escriben qué han hecho ustedes en sus organizaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos, para el grupo de papás, ¿no? Hemos hecho dinámicas en donde le pedimos a los niños que hagan un dibujo y que traten de poner en el dibujo que todos se mantengan a salvo, que se cuiden mucho y lo compartimos con todos en Yaro. Hicimos una clase de cocina, invitamos a los papás y a los niños para que pudieran cocinar juntos. Tenemos un canal en Slack solamente para papás, en donde se comparten como mejores prácticas. Alguien pregunta, oigan, ¿cómo le están haciendo con esto? Ay, mira, yo le estoy haciendo de esta manera, esto sí me funcionó, esto no me funcionó. Entonces, ahí estamos, ¿no? Como que tratando de abrazar un cierto grupo. Hemos hecho competencias de videojuegos, ¿no? Y donde involucramos a otro grupo de personas. Hemos traído charlas muy técnicas de inteligencia artificial para tratar también, como que tratar de llegarle a otro grupo de personas. Porque hemos realizado por acá workshops, talleres, entrenamientos relacionados a time management, manejo de las emociones, estrés. Hemos invitado personas externas que nos ayuden a facilitar estas conversaciones de cómo nos sentimos. Pero de nuevo, a lo mejor a alguien que le encanta estar programando y que es un poquito más introvertido, que no le gusta expresarse tanto, pues no es la manera, ¿no? Sin embargo, le pones un espacio para que pueda conectar con las mismas personas de otras áreas, incluso hacer algo que les gusta, como videojuegos, pues hay como una conexión muy fuerte. Hemos también por acá puesto sesiones de yoga, de ejercicio. Nos gusta mucho dar pláticas a la hora de la comida o ya por la tarde de temas como muy variados, ¿no? Y que a lo mejor las personas dicen, Uy, no hubiera yo buscado proactivamente una plática de eso, pero qué padre como las están poniendo. Por ejemplo, cómo cuidar a tus plantas en estos días, ¿no? Eso es algo que yo hubiera visto. Y la verdad es que cuando empezaron a confirmar ahí las personas dije, ok, sí hay interés, está bien, ¿no? O, ¿qué más? Cómo reciclar en este tiempo, incluso estando dentro de casa, ¿no? O sea, la realidad es que nos hemos ido como volando mucho en las ideas de cuestiones de ergonomía, cómo puedes poner bien tu espacio para estar bien bajo tus mismas condiciones. También algo que nos ha como que servido bastante es que en pláticas de liderazgo, solamente con el top management y con el mid management, hablar de esta situación, ¿no? Estar todos alineados como empresa se facilita mucho a lo mejor para Yalo por el tamaño, pero estar alineados como empresa de cómo podemos trabajar esto con nuestros miembros del equipo, ¿no? Entonces, bueno, les comenté nada más un par de cosas, pero al final las opciones de dinámica son infinitas para cada grupo de personas y no siempre se necesita mucho presupuesto, ¿no? Porque muchas veces, y lo platicábamos ahorita, decíamos como, bueno, de pronto el área de talento es la que cuando no hay dinero tienes que hacer un stock, porque es la primera que se ve como ahí en alto y hay un montón de opciones para hacer este tipo de dinámicas que no cuestan mucho o que no cuestan absolutamente nada, ¿no? Algo que nos ha funcionado mucho a nosotros es tener champions internos también de estas iniciativas. Invitar desde top management hasta una persona súper introvertida a que participen en estas actividades porque lo promueven y se ve mucho más orgánico. Lo que decía Diego de abrazar el resultado, ¿no? O sea, aceptar que, pues, no todos vamos a tener 100 en todo lo que estemos haciendo, pero el chiste para nosotros ha sido seguir en movimiento, seguir en movimiento, trackear y medir la participación de la gente, donde sí le ven mucho más valor, que les gusta, que no les gusta, que podemos cambiar. Medir el feedback, ¿no? Realmente fue bueno esta persona, no fue buena persona, tenemos que cambiarla. Y algo que también ya lo hacíamos desde antes en Yalo, pero ha sido muy valioso en este tiempo, es medir el pulso, ¿no? Entonces, cada dos semanas tenemos un Pulse Score Survey que mandamos, son cuatro preguntitas en donde la gente nos pone cómo se van sintiendo sus niveles de ansiedad, de motivación, qué tan enfocados estuvieron en sus actividades, como varios aspectos, pero es una encuesta muy rápida que te da una fotografía constante de cómo va la gente. Algo que también empezamos a hacer es que, al final, va a llegar un momento en el que tengamos que tomar una decisión como organización, ¿no? O sea, COVID ha empujado a muchas empresas a decir, oye, ¿puedo trabajar remoto 100%? ¿Puedo trabajar remoto solamente yendo una vez a la semana? O sea, esa conversación se aceleró derivado de esta situación, y en Yalo, al menos sí estamos haciendo doble pensamiento en cómo queremos trabajar después, ¿no? Pero no es lo mismo el resultado de cómo se siente la gente trabajando al mes y medio de este remoto que a los tres meses, que a los cinco meses, y lo que sí queremos es armarnos de la información y de la data correcta para poder tomar una decisión, ¿no? Que creo que ahorita, a lo mejor, ustedes se sentirán identificados. Muchos de nosotros no nos sentimos como bien firmes para decir qué viene después de nuestras organizaciones. Y, bueno, por último, el tema de apoyo externo. Como les comentaba, creo que es bien rico poder invitar a más personas de fuera que tienen expertise en cierta área, a coaches, a mentores, a expertos del tema, a tocar temas de los que nosotros no somos expertos, ¿no? Entonces, ha sido muy valioso eso. Nosotros también trabajamos ahora con una plataforma que se llama Cuéntame, no sé si la conozcan, pero, bueno, esta plataforma, desde muchos ángulos, promueve el bienestar emocional y el bienestar de las organizaciones, ¿no? Entonces, ellos nos han ofrecido un montón de cursos, webinars, entrenamientos relacionados a temas de cómo estar mejor y, además, tienen una plataforma para tener terapia en línea, ¿no? Entonces, es súper conveniente en términos de tiempos, de tecnología, de costos y es un muy buen apoyo para los demás, ¿no? Y en esto de terapia, pues, es alguien lo necesita, pídalo, o sea, háblelo, o también los managers o los leads que están cercanos de sus personas. Si ves que alguien está pasando realmente mal, pues, que sepan que están respaldados y que hay una manera de apoyarlos, no solamente como manager, ¿no? Sino desde un punto de vista más de salud. Nos vamos a la siguiente. Esta gente, Cuéntame, son brothers. Quería aprovechar esta pequeña pausa para invitar a la gente por ahí, ya empezaron a preguntarnos. Cambiemos un poquito la dinámica al día de hoy. Y está muy bien. Estos espacios son para que ustedes puedan preguntar y puedan aprovechar el espacio, como les decíamos al inicio. Pero igual, como nos decía Raquel, si ustedes nos comparten todo lo que están haciendo, sería muy bueno. Porque estoy seguro que estos espacios no nada más son para ver qué hace el otro, sino también, a lo mejor ustedes tienen alguna otra idea que a nosotros nos ayuda muchísimo. A todos los asistentes que pueden ver en el chat sus preguntas, también les puede ayudar un montón. Y aquí tenemos un debate buenísimo. Lo vamos a tener al final del espacio. Termina más o menos a las 11 de la mañana. Tal vez poquito después, porque el tema está buenazo. Si por alguna razón alguien no alcanza el final del webinar, porque nos extendamos o lo que sea, no importa. Siempre van a poder ver el video en nuestro canal de YouTube. Así es que no se preocupen, sigan haciendo sus preguntas y comentarios. Las vamos a sacar al final. Y si por alguna razón no alcanzan el final, en YouTube siempre va a estar todo el contenido. Así es que seguimos ahora sí. Súper. Perfecto. Igual me voy rapidísimo con estas dos slides, que me faltan para dejar el espacio y hacer la plática más con todos. Pero, bueno, les comentaba al inicio de cuáles son los puentes de unidad en los que nosotros hemos prestado atención, ¿no? Y creo que al final todo se tiene que centrar en la persona, o al menos ya lo centramos mucho en la persona. Y decimos, bueno, esa persona se tiene que sentir muy unido con su manager directo, con su team lead. Se tiene que sentir muy unido también con su equipo. Siempre hemos procurado darnos el tiempo como área de People Success. Aquí le puse HR, pero realmente ya el equipo se llama People Success. De estar cercano a las personas. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Qué feedback tienes? Con contribuidores individuales. Ponemos por ahí como aleatorios uno a uno, para que realmente ellos sientan un respaldo y que vean que nosotros los cuidamos, ¿no? Y nos preocupamos por ellos. Nuestro valor número uno en Yalo es We Care. Y eso se ve reflejado no solamente con nuestros clientes y con nuestras experiencias, sino también de manera interna. También colaborador con colaborador. Esto es como bien importante, ¿no? De pronto es muy fácil ahora que estamos trabajando bajo esta dinámica centrarnos en, ok, mis interacciones son con la gente con la que tengo que trabajar, con la que tengo que ver asuntos, con la que tengo que resolver. Pero, ¿qué pasa con esa interacción que había antes en la cocina, ¿no? Donde una persona de marketing platicaba con alguien de ingeniería y que a lo mejor ahorita no se está dando. Entonces, también es bien importante promover ese tipo de interacciones. No sé si todos usen Slack, si conozcan Slack. Slack, por ejemplo, tiene una aplicación que se llama Donut que hace grupos aleatorios y random, ¿no? Entonces, junta cuatro personas, cinco personas cada semana, cada dos semanas de acuerdo al tiempo que ustedes pongan y los invita a tener una llamada un poquito más social, a compartir memes. Pero la idea es que también busquemos acercar a las personas con las que ya no tienes una conexión natural de trabajo, pero que sabes que es bien rico tener esa interacción, ¿no? Y, bueno, al final, con todos estos puntos, pues, queremos asegurarnos que el colaborador, que la persona final siga sintiéndose cerca de Yalo, de la empresa, y la empresa esté realmente cercano del colaborador y sepa lo que está pasando y cómo lo está viviendo, ¿no? Y en este cómo lo está viviendo de nuevo mucho de los surveys, de las pláticas. Pero ha sido bien interesante también darnos cuenta que todos sufrimos o gozamos de diferente manera de esta etapa. Hay algunas personas que están increíblemente bien, hay otras que de verdad están pasándola muy mal. Entonces, entender cómo lo están viviendo es bien, bien importante. Ahorita que decimos, como entre el colaborador y el manager, los team leads, los managers juegan un papel bien importante en todo lo que sucede en la organización, ¿no? Porque al final ellos son los que cascadean todo y los que llevan el uno a uno de sus miembros de equipo, ¿no? Entonces, les comentaba que en Yalo hemos puesto un par de sesiones en donde nos sentamos todos los líderes, top management, meet management, hablar de cosas relacionadas al bienestar, a crear espacios saludables donde la gente se puede expresar, donde la gente se puede equivocar, donde la gente puede decir, oye, me la estoy pasando mal y se vale pasarla mal en este momento o me la estoy pasando súper bien y cómo ayudo a los demás. Pero sí le hemos dedicado tiempo a estar más cercano con nuestro meet manager. Nos vamos a la siguiente. Esto es algo que, por ejemplo, hicimos, ¿no? Al final, no todas las dinámicas van a estar dirigidas por el área de People's Success, ¿no? Pero, digo, es una lista como de, bueno, ¿cuáles son cosas que tú como líder, como manager, puedes hacer en todas tus sesiones, una vez a la semana, una vez cada 15 días, para asegurarte que tu equipo sigue teniendo esa sensación de cercanía, que se dan esos espacios sociales? Porque si no se buscan y se promueven activamente los espacios sociales, de verdad es muy poco probable que suceda, ¿no? Entonces, acá les pasábamos como una lista de tips de, bueno, agenda de vez en cuando una happy hour, puedes hacer un juego de trivia en esta aplicación, puedes simplemente romper tu, hacer un icebreaker de cada sesión que tengas en la mañana con tu equipo, preguntándoles por qué estás agradecido, ¿no? O qué libro quieres que todos recomendemos y, perdón, qué libro le recomendarías a todos para que todos leamos, ¿no? O enviar cierto tipo de artículos para comentarlos después. O sea, la realidad es que hay muchas dinámicas que nosotros desde nuestra cancha, sin importar si estamos en una empresa enorme, en una empresa chiquita, si tengo un equipo de dos personas a mi cargo o de 20 personas a mi cargo, podemos hacer para mantenernos mucho más conectados. Y al final, algo que nosotros sabemos en Yalo y le hemos prestado muchísima atención es justamente a esto de la importancia de conectar y empatizar. Porque es como la base de la relación. Y ya todo lo demás, ¿verdad? O sea, hay un montón de trabajo, hay un montón de retos, hay un montón de cosas que hacer. Pero si se tiene ese primer escalón, estamos en una muy buena posición. Nos vamos a la siguiente, por favor. Y, bueno, hablando nada más de los canales de comunicación, ¿qué hemos nosotros utilizado en Yalo? Pues, o sea, nada del otro mundo realmente. Pueden ver Slack, WhatsApp, Hangout, Zoom, email y los All Hands Meeting. Creo que todos podemos estar relacionados con estos medios, pero también creo que hay hacks que se pueden poner para aprovecharlos mucho más, ¿no? Entonces, por ejemplo, Slack, obviamente es un canal de comunicación inmediata, pero nosotros hemos hecho subgrupos en Slack, ¿no? Como lo de los papás, como Yalo Phone, como cuestiones solamente de aprendizajes, ¿no? También para no estar spameando otros canales. Hemos puesto bots en Slack que te mandan como el tip del día. Recuerda lavar tus manos, recuerda comer y darte tiempo y separar tu agenda y respetar tus calendarios. Entonces, también creo que es bien valioso que constantemente como organizaciones estemos recordando cómo llevar a esta situación, ¿no? Algo que pasa mucho en Yalo es que, digo, no sé cómo les ha ido a ustedes, pero la gente dice, de pronto estoy trabajando muchísimo, ¿no? Pues sí, a lo mejor porque no tienes muchas otras opciones que tenías antes para salir y convivir y hacer otras dinámicas. Entonces, está bien, hay que tratar de medirlo, ¿no? Y hay que recordarnos que nosotros somos responsables de estar bien. Entonces, agenda tu tiempo en tu calendario, ponle no mover, no bloquear, a menos de que sea indispensable, perdón, no mover, no agendar, a menos de que sea indispensable, date tiempo con tu familia, date tiempo para comer, para dormir, para ejercitarte. O sea, al final, algo que es bien valioso ahorita es que todos busquemos y que como empresa ayudemos a las personas a que se mantengan mentalmente y físicamente bien, ¿no? Entonces, este tipo de bots que son súper fáciles de implementar en Slack y que ya nada más te manda ahí como un reminder constante es muy bueno. En WhatsApp, WhatsApp no es un canal de comunicación oficial para allá, ¿no? O sea, todo lo que se ve por parte de la empresa es o por correo, o por Slack, etcétera. Pero sí es un canal social, ¿no? Y la verdad es que estamos todos en WhatsApp y es un punto en donde tú puedes tener tu familia, tus amigos, tus temas personales y además si puedes mezclar ahí la interacción con la gente de tu equipo es súper bueno. Nosotros usamos WhatsApp, la verdad, mucho más como para cuestiones de memes, de bromas, de noticias, de compartir artículos y demás, pero es muy bueno y funciona bastante bien, ¿no? Pero bueno, mantener totalmente WhatsApp al lado de la comunicación oficial de Yalo también es algo que hemos puesto mucho a la línea. Recientemente hicimos un chatbot, nosotros hacemos increíbles experiencias comerciales a través de WhatsApp como negocio, entonces no podíamos no tener un chatbot y la idea de nuestro chatbot, que se llama Yal, es que de nuevo podamos mantenernos cercanos a la gente, ¿no? Mandar reminder, por ejemplo, hoy se manda una campaña de tu lista en Spotify, ¿no? Haz tu lista en Spotify que te va a sentir bien, que te permita controlarte, perdón, enfocarte y aquí hay una lista incluso de los yaleros por si quieres bajarla y poner música aquí, ¿no? Entonces también el canal de WhatsApp es súper útil para estar cerca de la gente. Hangouts y Zoom, bueno, pues creo que todos estamos súper relacionados ahorita con esta tecnología, algo que la verdad nos ha, lo hemos promovido mucho y nos ha ayudado mucho es como las reglas de interacción con Hangouts y con Zoom, ¿no? Sabemos que, pues, no a todos les encanta tener la cámara, ¿no? Pero es algo que sí marca una línea de conexión, ¿no? El poder ver con quién estás platicando en frente, poder ver sus reacciones y tratar de conectar a ese nivel es bien importante. Entonces, sí promovemos y pedimos que siempre que sea posible, la mayoría de las veces, poner la cámara, tener el micrófono abierto y esas reglas de convivencia para asegurarnos que se usa bien es, pues, muy relevante, ¿no? Entonces, sí, hay gente que dice, bueno, pues, a mí no me gusta ponerlo. Y está bien, hasta cierto punto nos hemos respetado, ¿no? Y no es una exigencia, no es algo obligatorio, pero, de nuevo, creo que facilita mucho la cercanía bajo esta circunstancia. Y algo también que, esto es muy personal, a mí me encanta, de pronto, creo que antes, como que teníamos esta idea de que el coworker es profesional y es perfecto y la imagen, este, súper formal. yo he disfrutado muchísimo cómo esta situación ha humanizado las relaciones entre los coworkers, incluso con los clientes, ¿no? Con proveedores. Decir, bueno, este es mi espacio, esta es mi casa, de pronto, alguien tiene un cuadro atrás y le preguntas, oye, qué padre es ese cuadro, tú lo pintaste, ¿quiénes son en esa foto? Humanizar mucho esa parte de que, bueno, se acerca el bebé o la hija, ¿no? Entonces, creo que también, en lugar de, porque hay muchas empresas que rechazan totalmente eso, es como, no, pues, ¿por qué no busco un espacio independiente donde no haya distracciones y demás? O sea, creo que también nos humaniza mucho el tener este acercamiento a la vida personal de los demás, ¿no? Y conocer a la hijita de alguien que se acerca y te pregunta, ay, ¿quién eres tú? Es muy bonito y es muy humanizante, entonces, bueno, al menos nosotros lo hemos disfrutado mucho, poder ver esa parte más real de todos. Por supuesto, correo, constante comunicación desde Talk Management, desde nuestro CEO con la gente como canal oficial de comunicación, estar comunicando constantemente cambios, updates, anuncios y demás y que toda la gente se sienta bien involucrada con lo que está pasando en la empresa y por último, bueno, tenemos distintas dinámicas de All Hunts Meeting pero también es como bien importante poner estos espacios en donde estemos todos reunidos en donde sí, a lo mejor hay un tema en específico, hay una dinámica específica a seguir, pero también es un espacio de apertura para que todos puedan hablar, todos puedan opinar y todos puedan preguntar, ¿no? Creo que se vuelve más difícil bajo esta situación que la gente hable, bueno, al menos así ha sido mi percepción, cuando estábamos como que en persona pues ahí alguien atrás levantaba la mano y se reían y es como mucho más fácil en persona, ahorita se ha vuelto un poco más retador esa parte de la participación en llamadas porque la gente se siente a lo mejor como un poquito más expuesta pero también es bien importante que nosotros le demos la voz a las personas, ¿no? O sea, si de pronto preguntan, no sé si les ha pasado que preguntan y nadie habla, es como un momento muy raro y muy incómodo a la persona que está hablando entonces decir, oye, bueno, dar la voz, ¿no? Y por favor, con tu cámara y con tu micrófono y ¿qué piensas de eso? ¿no? Nunca obligado pero sí promover esa participación. Entonces, creo que el uso y los hacks de todos los canales de comunicación que tenemos en las empresas y a nuestra disposición pues es bien importante, ¿no? Porque al final puedes tenerlos ahí pero si no le están dando mucho valor a las personas pues no funcionan, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de lo que hemos vivido por acá en Yalo. Tenemos un montón de camino por recorrer, la verdad es que debemos mejorar muchísimas cosas, hay cosas que han funcionado muy bien, hay cosas que no han funcionado tanto, pero creo que lo importante para nosotros ha sido como mantener un ojo y atención en eso y poder iterar, ¿no? Creo que hay un montón de cosas que les pudiera platicar pero ya no quiero tomar más de la conversación y me gustaría que repotemos un poquito más por acá cómo les ha ido a ustedes, sus experiencias, si tienen alguna pregunta. Sí, seguro, mira, que nos has dado una fotografía bien completa, resumida, concreta y muy entera de lo que está sucediendo en Yalo y en muchas otras empresas. La realidad es que esto que nos has compartido, la forma de expresarlo es lo único que cambia, pero el fondo, el contenido, la manera en la que están haciendo funcionar esta integración desde vía remota, en muchas empresas al parecer es muy parecida, todos tenemos creo que el mismo objetivo, el mismo foco, el mismo, los mismos objetivos, ¿no? Cambian las maneras y creo que esto es muy útil, espero que todo esto haya sido muy útil para toda la gente, al parecer sí, tenemos varias preguntas y las vamos a empezar a hacer para que pues toda la gente que sea posible se quede acá con nosotros y siga aprovechando el espacio, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una pregunta que nos hace Lizeth Valdés que es nuestra amiga y compañera ya de todos los webinars, siempre nos acompaña, siempre nos pregunta, un abrazo Lizeth como siempre, mil gracias por estar acá y dice, ¿cómo puedo efectuar una dinámica para participar de manera remota cuando Face, ay, a ver, espera, porque se me fue la pregunta, dame un segundo. Yo la tengo acá, ¿eh? Tú la tienes ahí, está en el chat. En el chatito dice, ¿cómo puedo efectuar una dinámica para participar de manera remota cuando Face to Face no había este tipo de dinámicas implementadas? Creo que es un muy buen punto y creo que también puede ser una gran oportunidad, ¿no? O sea, si antes no sé si era por alguna razón, ahora como abrir la conversación y decir, oigan, Tim, no sé qué tamaño sea tu organización, Lizeth, pero decir como, oigan, vamos a prestar más atención en este tipo de cosas que son súper relevantes porque queremos mantenernos cercanos, conectados, entonces, creo que es una excelente oportunidad incluso esta situación para empezar a empujarlas y creo que, digo, no conozco mucho de la realidad de tu empresa, pero en este punto involucrar a las personas va a ser bien relevante, ¿no? Porque como nunca se había hecho nada, a lo mejor no tienes datos de que sí quieren, que no quieren, que funcionen, que no funcionen, entonces desde el principio tocar base con líderes o con personas que son como culture champion de tu empresa, decir, oye, ¿qué crees que estaría padre? ¿y cómo lo podemos hacer para que funcione, ¿no? Y creo que algo bien importante para esta situación y para muchas de las situaciones que tenemos es como ser vulnerables y eso es un punto que ya lo sí nos hemos, o sea, es como una palabra que hemos traído mucho últimamente, como decir con mucha claridad, no estamos 100% seguros de que va a funcionar, pero lo queremos probar y lo vamos a iterar hasta que funcione porque nos importa, porque realmente we care about you y queremos que las cosas funcionen, entonces con esa vulnerabilidad abrir muchas conversaciones, ¿no? Con la vulnerabilidad de decir, oigan, se vale estar súper bien, se vale estar súper mal, queremos asegurarnos de que todos podemos estar mejor, va a ser un proceso, todo se vale ahorita, estamos probando, estamos aprendiendo todos juntos y creo que eso puede funcionar muy bien, dice, aprovechar esta situación como una oportunidad y hacer partícipe a más personas para asegurarte que empieces como con fuerza. Ojalá sí, ojalá sí, la verdad es que es una muy buena respuesta, creo, es algo que hubiera pensado perfecto. Dice María de la Luz Flores, tenemos un montón de preguntas, dice María de la Luz Flores, ese es un gran tema, ¿cómo le han hecho para que su equipo pueda mantener un equilibrio entre el trabajo y estar desconectado? Ya que con mi equipo ha sido un tema muy complejo. Gracias por las ideas, yo he implementado una reunión justo para desestrés, desde donde jugamos, basta o trivia o hacemos hasta un karaoke a distancia, eso está súper cool, qué bueno, yo también quiero hacer el karaoke, la verdad. Se escucha mucho radio que ya empezó a llover, perdónenme, voy a bajar mi micrófono. Bueno, el karaoke está padrísimo, lo voy a apuntar acá, está muy, muy cool, porque aparte es una actividad para otro tipo de personas, ¿no? Para estas que son como que súper introvertidas y que sí se quieren estar echando una cerveza al mismo tiempo. La verdad, María de la Luz, seguimos trabajando en eso, o sea, ese tema de equilibrio de trabajo y estar desconectado lo seguimos trabajando y es un súper reto porque además la empresa está en una situación en la que demanda mucho de las personas, ¿no? Los objetivos son muy altos, pero creo que desde tres canchas, una, con los managers, como sensibilizarnos mucho de que, oye, es tu responsabilidad también empujar a que tu gente se esté desconectando, o sea, si estás viendo que alguien está a las 12, o sea, qué padre y se reconoce el ownership de esa persona para completar una tarea, pero mándalo a dormir, bueno, a las 12 por decir un ejemplo, ¿no? Pero a las 9 de la noche o a las 8 de la noche, sugiérele que se desconecte. Entonces, una, la responsabilidad del manager y la concientización para que ellos faciliten que la gente se pueda desconectar, dos, directamente con las personas es un constante reminder de, oye, date tu tiempo, busca esto, ¿por qué no está sucediendo? ¿Es porque tienes muchísimo trabajo o es porque no hayas otra cosa que hacer y te refugias en tu trabajo? Pero directamente con la persona el mantener como ese constante reminder de es tu responsabilidad y vete poniendo hacks en tu calendario para desconectarte, vamos buscando actividades que te hagan sentir bien. Y la otra es, pues, a nivel organizacional, si estás repitiendo constantemente en all hands, en correos, como mejores prácticas, ¿no? Por ejemplo, el CEO tiene en su firma del correo electrónico como, oye, no te sientas comprometido a responder este correo en noches o en fines de semana, ¿sabes? Entonces, a lo mejor hay gente que sí le está, le está gustando trabajar en ese momento, pero tú no te sientas comprometido a hacerlo, ¿no? Y es un mensaje que se tiene que repetir y que todos lo entendamos, pero también algo bien importante y a lo mejor puede ser para otra conversación, creo que esta situación nos ha abierto la puerta de decir, ya no hay una separación, tal vez, de vida y trabajo, ¿no? Hay una integración y lo que tenemos que encontrar es cómo nos aseguramos que la gente lo integre de manera correcta. Por ejemplo, hay papás que dicen, oye, yo necesito una hora y media de homeschooling para estar con mis hijos y es a las 10 de la mañana y no puede ser en otro momento porque ya sabes la maestra, ok, perfecto. Entonces, si estás integrando, eso de tu vida personal a tu vida profesional o a tu área profesional, pues también a lo mejor en algún otro momento vas a tener que jalar algo de tu trabajo a tu vida personal, ¿no? Y creo que, creo que se hay una línea bien delgada y creo que hay que prestarle muchísima atención en eso, pero a mí me encanta este concepto de la integración de vida y trabajo, no es para todos, para mí puede ser, para mí no puede ser, pero creo que también es muy importante manejarlo así, Y que al final ahora se presta muchísimo, de nuevo, el ejemplo de los niños es solamente una cosa, pero se presta muchísimo que las personas puedan empezar a manejar ya sus tiempos de distinta manera y aquí creo que lo importante es que como organizaciones también cambiamos un poquito el chip de ya no es cuántas horas trabajas, ¿no? O sea, es dame los resultados en el tiempo que esperamos, ¿no? En un periodo de un mes, de tres meses y demás, tú decide más cómo manejar y confío en ti, confío en ti en que lo vas a sacar. Si es un tema de cliente y que sabes que tienes que responder a tu cliente en media hora, bueno, pues sí esperamos que le respondas a tu cliente en media hora, pero si yo te estoy diciendo, pidiendo que necesito tu código para el fin de semana, pues tú sabes si lo trabajas a la mañana, a media tarde o a la nochecita. Ay, ¿estás en mute? Disculpenme, me bajé el micrófono porque está lloviendo, se hace mucho ruido. Perdóneme, dice Eva María Arellano, nosotros tenemos una sección de Slack para memes. Eva María, por dos, nosotros también tenemos como siete canales para eso. Está muy bueno, ojalá que todo el mundo lo pueda hacer también. Ese fue un comentario que la gente nos hizo. Otra pregunta es, en mi empresa establecimos un semáforo, nos pregunta David Alejandro Godínez, en mi empresa establecimos un semáforo para saber el estado emocional de los colaboradores y su respuesta siempre es estoy bien. es muy natural, creo yo. ¿Cómo puedo romper esa barrera y saber realmente cómo se sienten? Súper. ¿Quién puso esa pregunta? Perdón. David Alejandro Godínez, está en la sección de preguntas y respuestas. Perfecto, David. ¿Cómo les estás preguntando a las personas cómo se sienten? O sea, porque creo que también en el cómo haces la pregunta, pues puede venir como la respuesta, ¿no? Entonces, yo les puedo, por ejemplo, compartir cómo les preguntamos a los yaleros en el pool score justo esto de cómo se van sintiendo. Denme un segundito. Pero creo que por ahí puede ser y es bien normal que la gente te diga siempre todo está bien, ¿no? Mira, les voy a compartir rapidísimo. Pero creo que eso es súper normal en todas las situaciones, o sea, con oficina, sin oficina, remota o no, creo que todo el mundo siempre pregunta, ay, estoy bien. Como que pareciera que es una molestia decir, no, estoy mal o quiero atención aquí. Creo que eso es muy natural, o sea, muy común, pues. Y a lo mejor también la gente piensa que estar mal está mal. También, exacto, por eso prefieren decir, no, estoy bien, como yo no soy una molestia, no te preocupes por mí, yo estoy bien, mira, dando el 100. Esa es como la respuesta de la gente, tal vez. Total. Miren, nosotros así es como le preguntamos a las personas, ¿no? O sea, ¿qué tan motivado te sientes en el trabajo que estás haciendo las últimas dos semanas, porque lo hacemos de manera quincemana, del uno al diez, ¿no? ¿Qué tanta claridad tienes en tus objetivos y en tus prioridades? ¿Tienes los recursos para hacerlo o no hacerlo? ¿Ya lo te está dando los procesos apropiados y las dinámicas para que puedas trabajar bien? ¿Y tu nivel de ansiedad? Donde estamos súper, súper estresados o donde me siento perfectamente bien y al final también siempre dejamos una pregunta abierta, no es obligatoria, los demás sí son obligatorios y nos ponen como más comentarios respecto a eso. Creo que el tema de que sea anónimo, no sé si lo hacen por ahí anónimo, David, pero el tema de que sea anónimo ayuda muchísimo a que las personas se sientan en ese espacio de confianza. Sí, está buenazo, eso está buenazo. Aquí hay una muy buena guía para poder hacer eso. La respuesta es entonces la forma en la que se pregunta, ¿no? Tal vez podría ser una buena estrategia para poder mejorarlo. Otra persona que es un espectador anónimo nos dice, somos una empresa pequeña, pero aún así no logramos involucrar todos. ¿Cómo lo puedo hacer para que se involucren más? Eso tal vez es una pregunta como común, yo creo que mucha gente aquí tiene la misma pregunta, qué bueno que alguien la hizo. Sí. ¿Puede abrir esa persona el micrófono o no puede abrir su micrófono? No, porque no está como ponente, está como solamente espectadores, por eso no puede participar del micrófono. De nuevo, creo que hay mucha información detrás, siempre a considerar, pero algo que es relevante es preguntarle a la gente, ¿qué quieres? ¿No? O sea, realmente, ¿qué te haría sentir mejor? ¿Qué pudiéramos estar nosotros haciendo como área de talento o liderazgo para mejorar? ¿Y qué estamos haciendo que no funciona? Porque también eso es que la gente se sienta confiado, decir, oye, esto está bien chafa y no me quiero involucrar, se vale. Y no vamos a juzgar, al contrario, o sea, creo que una cultura de feedback bien honesto es lo que hace mejorar, entonces, no diría como que hay que hacer un focus group, o sea, pero a veces una simple survey de qué te gustaría ver o tener un one-on-one de 15 minutos y decir, oye, ¿sabes qué? Te pongo este espacio porque realmente me interesa tu opinión y quiero tomar en cuenta lo que tú digas para poder planear mis actividades, ¿no? Entonces, yo creo que preguntarle a las personas es el primer paso para poder hacer cosas que realmente, donde la gente se involucre. Y de nuevo, ¿no? Nunca todos se van a involucrar en todo y nunca se le va a dar como gusto a todos, entonces también aceptar eso y decir, ok, ¿qué porcentaje para mí es relevante? Oye, pues un 20% de participación para mí ya es relevante en esta dinámica. No, yo necesito al menos un 60% en este tipo de dinámicas, un 80% en este tipo de dinámicas, pero creo que el preguntarle a las personas por qué no está funcionando es bien importante. Y a veces el feedback es duro, o sea, a veces recibir feedback como área de recursos humanos es como, ay, pues es que no se le dio seguimiento, es un mal explicado, pues tu ya está chafa o no nos gustó. Es recibir, es duro, poder cambiarlo que estar como a ciegas, ¿no? Con la opinión de la gente. Ok. Otra pregunta de aquí para irnos para, ojalá podamos terminar todas las preguntas porque son un montón. Muchas gracias por toda la participación, eso está súper cool. Ojalá tuviéramos mucho, mucho más tiempo para poder responder esto, pero hay que darle celeridad para no interferir en el resto de las juntas que los asistentes puedan tener en este momento. Entonces, sigamos. Dice Miguel Omelillo, es una pregunta bien buena, a mí me gusta mucho. Dice, ¿cómo se evita el acrecentamiento de los vicios personales como la procrastinación, el cambio biológico por los malos patrones de sueño o alimentación o la distracción de factores externos que vuelven más largas las jornadas de trabajo? Esa hubiera sido una pregunta que yo he tenido. A mí me pasó esto la semana pasada durísimo y es horrible porque aparte te queda un mal sabor de boca porque sabes que te atrasas, sabes que no tienes energía y mil cosas. ¿Cómo se hace? Sí, la verdad es como lo hemos hecho nosotros es como que atacándolo, tratándolo de atacar porque tenemos un largo camino por recorrer con distintas iniciativas, ¿no? Desde hablar del tema y decir oye, mindfulness, ¿cómo te va a servir mindfulness y esta práctica de meditación para poder estar presente, identificar las emociones de tu cuerpo, de bla, bla, bla y que de ahí pueda venir un cambio y una generación de nuevos hábitos, ¿no? Al final es una decisión de cada quien y es responsabilidad de cada quien como tomar esas decisiones. Hay gente de llano y fuera de llano por los que yo he platicado que malos hábitos, ¿no? Por ejemplo, el consumo del alcohol ha crecido mucho, ¿no? Y hay gente que ya desde San Lunes dicen y empiezan a tomar en la tarde porque es la cervecita, el relax y demás. Entonces, bueno, ¿es bueno? ¿es malo? ¿te funciona? Creo que es la pregunta correcta, pero al final creo que lo importante es hacer que la gente tenga conciencia de lo que estás haciendo para que pueda cambiarlo de nuevo. Con sesiones a lo mejor guiadas con un experto, un entrenamiento específicamente del tema o simplemente hablándolos, ¿no? Oye, esta semana en el All Hands que hicimos en Yalo cambiamos la dinámica y nos fuimos en grupos pequeños de Zoom y una de las preguntas a platicar era ¿qué has hecho en este tiempo para estar mejor? ¿Qué te ha funcionado? Entonces, fue mucho más natural, mucho más orgánico y, bueno, creo que no hay solamente una respuesta, creo que tiene que ser varios, como varias, varios puntos desde donde se pueda atacar el problema con expertos, con acompañamiento uno a uno a la persona, con un consejo y con que los managers, de nuevo, porque al final son los que realmente están cerca de las personas, se sientan cómodos para tener esas conversaciones y asesorar como oye, te me estás durmiendo a las dos de la mañana y sí, al día siguiente estás todo cansada, todo cansado, toda cansada, todo cansado y no estás al cien, ¿qué está pasando? ¿cómo te puedo ayudar? Y creo que aquí, de nuevo, es una perspectiva de que realmente nos importa, o sea, si realmente nos importa como organización, vamos a llegar a ayudarnos, aunque tengamos como picos de altas y bajas y a veces le demos y no, pero si te importa, están los medios, ¿no? Ahí vamos con la siguiente pregunta que tal vez tiene una, o sea, esto nos ayuda a contestar la siguiente pregunta, creo que es, creo que tiene que ver, pues, dice, ¿qué sucede cuando los managers o directivos no muestran interés de su equipo? ¿Cómo se puede empujar a que haya un interés genuino? Yo creo que esa también es una pregunta de mucha gente, eso lo hace Mauricio DeVars, dime si lo dije bien, Mauricio, por favor, ¿cómo se hace para que los managers, los directivos se involucren en esto? Sí, yo creo que en un panorama ideal tienen un genuino interés, ¿no? Y digo en un panorama ideal porque no siempre va a ser así, creo que es muy importante apalancarse con, no sé, el CEO o el director general de que él empuje estas iniciativas y que no sea como, no es algo de recursos humanos pidiendo que te involucres, es algo que a nivel filosofía de empresa necesito de ti, manager, entonces idealmente pues a todos nos importa, creo que si no hay ese interés genuino también es decirles es tu responsabilidad, ¿no? O sea, es tu responsabilidad como líder porque por eso estás dirigiendo un equipo asegurarte que las cosas avancen bien y es lo que espero de ti, ¿no? Y digo, aquí hay como que muchísimas perspectivas y cada empresa tiene sus procesos diferentes y todo pero no sé, a mí se me ocurre decir como, bueno, el bienestar en algún momento, ¿no? El bienestar de tu equipo es una parte de tu KPI, casi casi, ¿no? De tu métrica, o sea, no estamos al 100% en el control de las emociones de los demás, ¿estamos de acuerdo? Pero yo sí puedo saber si estás teniendo uno con ellos para escuchar, ¿no? Y le puedo preguntar a tu gente, oye, si estás teniendo estas conversaciones contigo, oye, te está mandando trabajo a las 8 de la noche para que se lo mandes ese mismo día, o sea, como que a lo mejor ya con un tema más de responsabilidad y de que te toca esto y eso esperamos de ti como líder, pues es otra parte para asegurarse de que suceda. De nuevo, ideal es que haya un genuino interés porque los managers tomen estas conversaciones y sean proactivos, pero si no, pues... Sí, esa es como una característica que debe de tener un líder, ¿no? Además de hacer lo que hace en su trabajo, debería tener la capacidad de poder llevar un equipo de trabajo e inspirarlo y emocionarlo naturalmente. Posiblemente va por ahí. Tenemos otra pregunta que ya está repetida, la voy a saltar un poquito para no aprovechar el tiempo para otra pregunta nueva y dice, por acaso, Corro González, creo que lo más importante del trabajo en casa es estar muy bien organizados para tener un tiempo de trabajar, hacer los quehaceres, atención a los hijos y jugar con ellos, comidas, etcétera. ¿Usted qué opina? Totalmente. La verdad es que creo que uno de los skills más relevantes a desarrollar ahorita, para ahorita y para lo que viene después es la autogestión, ¿no? Y hay personas que son buenisísimas autogestionándose y tienen su agenda, su calendario u otro tipo de herramientas mucho más sofisticadas que incluso te dicen, oye, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo aquí, aquí, aquí? Porque lo puedes implementar en tu computadora y te da datos para que tú tomes decisión, pero sin duda creo que las personas a las que mejor he visto que les van bajo esta situación es las que pueden manejar su tiempo mucho más efectivamente, ¿no? Y hay un montón de técnicas y de prácticas y de herramientas y creo que también como organizaciones las podemos poner a disposición para que la gente las conozca, porque muchas veces no sabemos lo que no sabemos. Entonces, podemos haber colaboradores que no sabemos que estamos manejando de la patada nuestro tiempo, ¿no? Entonces, nunca nos alcanza el tiempo, no sabemos medir nuestros niveles de energía, por ejemplo, algo que pasa mucho ahorita es que tenemos un montón de llamadas, pero también tenemos un montón de tareas como contribuidores individuales que tenemos que sacar, ¿no? Entonces, también como algo bien interesante es, bueno, ¿cómo manejas tu energía y tu tiempo conforme a eso, ¿no? Tienes más energía en la mañana, pues pon tus juntas a lo mejor en la mañana, o al contrario, si es un trabajo súper de enfoque que necesita total, total, total atención y en la mañana es tu hora más productiva, o sea, como jugar conforme a eso, creo que es de las cosas que van a ser muy exitosas a muchas personas si las saben manejar bien. Muy bien, perfecto, tenemos otra pregunta rápidamente, dice, nosotros utilizamos, Carla Romero nos dice, nosotros utilizamos Office VIP, según yo así se dice, Carla, dime si lo dije bien o no, que mire cómo se encuentran y pueden darnos feedback de forma anónima, tenemos más de un año usándolo y es súper útil, mire realmente cómo se sienten porque garantizar anonimato, ah, bueno, no, 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 dime si lo dije bien, no vaya yo a confundir al resto de la gente con una mala pronunciación, por la pregunta de David, dice, era como ayudándole a David en su, en su, en su respuesta, que fue la del semáforo, la pregunta del semáforo para saber el estado emocional de la gente, gracias por tu aportación. No conozco esa herramienta y la voy a buscar, sé que hay muchas más como Cultura y otros sistemas que funcionan súper bien, que facilitan el que alguien tenga que estar mandando un survey o un bot y los reportes, la verdad es que hay muchas empresas que facilitan justamente esta métrica de cultura, de comportamientos, de bienestar, de comunicación y todo, no conozco esa, le voy a echar un ojito, pero, ¿cómo se, cómo, de nuevo, Diego, ¿puedes poner el nombre? Aquí está, es Carla Romero y ya me lo escribió como se pronuncias, Office Vive, muchas gracias Carla, Office Vive. ¿Vivir a la definición Office Vive? Sí. Ah, súper. Entonces, Cultura es una que sé que funciona súper bien para estas cositas, de nuevo, pues aquí a lo mejor le tienes que invertir presupuesto y hay veces en que no tenemos todo eso, siempre hay las opciones, qué padre, las empresas y las organizaciones que tienen ya estos, pues estos tools, ¿no? Para automatizar de esos procesos. Sí, está súper. Por aquí Sandra nos preguntó, ¿cómo se llama la herramienta que acaban de mencionar? Office Vive, así se llama, Office Vive, aquí se los voy a poner así como me lo pusieron, Office Vive, así es. Bueno, lo buscamos más tarde. Pues tenemos un montón de comentarios, más bien ya de aquí en adelante tenemos varios otros comentarios en apoyo, por acá Raquel Sousa nos dice, ah bueno, Cultura Amp, que también funciona, nosotros en Runa usamos el Cultura Amp, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Bueno, ya está, por acá Liliana González nos pregunta, yo creo que esta es la última pregunta que hacemos, tenemos otra más también que nos hizo Lisette Valdés y algunos otros comentarios, si estás de acuerdo Raquel, no sé qué opinas, te paso las preguntas que no pudimos responder y si estás de acuerdo podríamos tal vez ocupar LinkedIn o algo así para que podamos resolver algunos otros comentarios que no pudimos terminar porque ya llevamos a las 11.30 y no quisiera seguir ocupando más tiempo de la gente. Entonces, el último comentario de Liliana González dice, hola, ¿cómo asegurarnos de que la salud mental de todos está estable sin ser invasivos? Muy buena pregunta, súper buena pregunta. Bueno, yo les voy a platicar al menos de cómo lo hemos hecho en Yalo ha sido un mensaje de realmente nos interesa saber cómo estás para poder tomar acción en eso y poder ayudarte si es que lo podemos hacer, Porque a lo mejor habrá cosas que ya estén fuera de nuestro scope y no podamos cambiar. al menos en Yalo, Liliana, hemos tenido la fortuna desde que, bueno, como nuestro primer valor es We Care, las personas realmente se sienten como escuchadas y como que hay la mejor de la voluntad de la empresa para saber cómo están, ¿no? no sé qué tamaño sea tu organización o cómo es la relación con tus colaboradores, pero acá en Yalo de nuevo nos ha servido mucho que desde hace mucho tiempo es obligarnos a tener conversaciones difíciles y que la gente sepa que se tienen que hablar las cosas para que se puedan resolver las cosas. Entonces, acá la verdad nunca nos han dicho como que, oye, estás siendo demasiado invasivo. Al contrario, la verdad es que siempre se ha sentido como se preocupan por mí y hay personas que son súper abiertas, hay otras que no son tan abiertas y también por los canales, ¿no? O sea, también no todo el mundo contesta las encuestas y dice cómo se sienten, pero en este uno a uno que de pronto también buscamos esos espacios donde ya hay como una conexión mucho más emocional y donde yo muchas veces parto de decir yo estoy mal. Así, yo Raquel hoy me siento medio mal, ¿no? Entonces ya ahí abres la puerta para que alguien se abra y diga también, oye, pues es que sí, yo también no me la estoy pasando mal y estoy como disgustado con esto, me está pasando esto en mi casa y demás, pero no, creo que la vulnerabilidad y la empatía ayudan mucho a que la gente se sienta en una zona cómoda, en una zona segura para expresarse. Perfecto. Bueno, pues ojalá que todo este espacio haya sido de mucho provecho. Tengo la sensación de que sí, tengo la sensación que hemos tenido una conversación bien rica y bien interesante para mucha gente. Por acá mucha gente está diciendo que muchas gracias por el contenido, muchas gracias por todo su apoyo, la aportación. Raquel, mil gracias por el tiempo, por haber extendido un poco más, media hora más, el doble del tiempo, para poder resolver todas estas preguntas y de verdad otorgar tanto conocimiento como sea posible que como vemos es súper útil para todos, entre todos, si pensamos juntos y con una sonrisa, todo es posible. Raquel, ¿dónde te pueden encontrar desde LinkedIn o lo que sea para que puedan resolver más preguntas y continuar lo que hoy no pudimos terminar? Sí, bueno, en LinkedIn soy como Raquel Castañeda Sousa y mi correo es raquel.yalochat.com ahí estoy y la verdad es que muchas gracias Diego por invitarme, gracias a todos los que estuvieron acá escuchando lo que tenía para decir. yo personalmente creo muchísimo, muchísimo en la colaboración y en la creación de comunidad, ¿no? Entonces creo que estos espacios son riquísimos para aprender de los demás y que pues no deberían de quedar en una charla, ¿no? O sea, podemos seguir conversaciones por LinkedIn y por correo y demás, pero creo que este también es un momento para la humanidad bien padre de crear comunidad, de crear relaciones poderosas y qué mejor que lo podamos hacer también en el entorno profesional para ayudarnos como sociedad a mejorar las cosas en nuestras organizaciones. Tan necesario, tan necesario que es todo esto. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos, mil gracias por acá, Senka nos está saludando también, Senka, los amigos de Senka, muchas gracias por todos los comentarios, Cintia, mil gracias a toda la gente conectada, a mí me encuentran como digo, Juárez Trujillo también en LinkedIn por cualquier otro comentario, por aquí también nos decían como algún tema que quieren hacer para, que les gustaría aprovechar para un nuevo webinar, por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta y de aquí en adelante cualquier comentario también para nosotros desde Arruna, nuestro equipo y la gente que traemos para tener esta conversación, siempre ayuda muchísimo sus comentarios, su feedback, sus propuestas, sus invitaciones, nosotros encantados de recibirlas y las revisamos todas, las que, las revisamos todas cada una con atención. Mil gracias a todos, les vuelvo a invitar, a visitarnos en runahr.com, apenas tengan oportunidad, yo creo terminando esto va a ser muy bueno, ahí tenemos un centro de recursos que se llama runahr.com diagonal COVID, ahí van a encontrar este webinar, este espacio también por escrito, pero también van a encontrar un montón de recursos más acerca de consejos, aplicaciones que pueden usar, empresas tercerizadas que podrían usar, por ejemplo, que en este caso Raquel usa, cuéntame, nosotros también ahí tenemos algunos consejos de algunas otras compañías que les pueden ayudar en esta gestión vía remota, hay un montón de contenidos ahí, entonces echen un vistazo y para todos aquellos que quisieran contratar a Runa, porque les ayudaría muchísimo, que ojalá sea un montón, tenemos tres meses gratis, este es un comercial que quiero hacer y no quiero terminar el espacio sin hacerlo, son tres meses gratis para toda la gente que decida contratar Runa en este mes, entonces si tienen la oportunidad avísenme a mí o que quiera del equipo, igual me encuentran como Diego Fárez Trujillo en LinkedIn y continuamos la conversación por ahí si ustedes están de acuerdo. Mil gracias otra vez a todos, Raquel, mil gracias por tu tiempo, ahora sí ya nos despedimos, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar de Runa. ¡Gracias! ¡Gracias!